Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Hey, vamos a jugar, es planta versus zombies y comienza a sonar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren avanzar Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Gira sola, aquí voy colocando, atento a los zombies vienen avanzando, estoy tranquilo por si me descuido, ya me previne y puse un rastrillo Dime, soy muy seguro, porque me preocupo de plantar muy bien, y así los zombies, mi cerebro no se lo podrán comer Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren avanzar Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar La zaguisate que nunca te falte, es efectivo y un arma importante, que dispare dos, que dispare uno, nunca fallará, su flaco es seguro Siempre atento, en todo momento, mis armas listas, let's go Siempre atento, el zombie es lento, armado y listo estoy Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren avanzar Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Todos los zombies parecen graciosos, pero ten cuidado, yo soy tenebroso, quieren tu cerebro y lo ven delicioso, es un manjar, algo sabroso Un zombie soy, un zombie soy, solo queremos que tú nos dejes pasar Será muy fácil este huevo y cenaré, así yo como tu cerebro Un zombie soy, un zombie soy, solo queremos que tú nos dejes pasar Será muy fácil este huevo y cenaré, así yo como tu cerebro Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren avanzar Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Tanto aquí, tanto aquí, tanto acá estar Tanto aquí, tanto aquí, tanto aquí, no permitiré que yo soy contigo Tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar En avanzar, tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Un lanzaguisate que nunca te falte, es efectivo y un arma importante, que te impare dos, que te impare uno, nunca fallará, su flaco es seguro Siempre atento en todo momento, mis armas listas, let's go, siempre atento, el zombie es lento, armado y listo Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Todos los zombies palestren graciosos, pero ten cuidado, yo soy tenebroso, quieren tu cerebro y lo ves delicioso, es un manjar, algo sabroso Un zombie soy, un zombie soy, solo queremos que tú nos dejes pasar Será muy fácil este juego y cenaré, así yo como tu cerebro Un zombie soy, un zombie soy, solo queremos que tú nos dejes pasar Será muy fácil este juego y cenaré, así yo como tu cerebro Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar ¡Hey! ¡Vamos a jugar! Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Planto aquí, tanto allá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Planto aquí, tanto aquí, tanto allá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Planto aquí, tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar Planto aquí, tanto allá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar avanzar, tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar, todos los zombies parecen graciosos, pero ten cuidado, yo soy tenebroso, quieren tu cerebro y lo ven delicioso, es un manjar, algo sabroso, un zombie soy, un zombie soy, solo queremos que tu nos dejes pasar, será muy fácil este juego y cenaré, así yo como tu cerebro, un zombie soy, un zombie soy, solo queremos que tu nos dejes pasar, será muy fácil este juego y cenaré, así yo como tu cerebro. Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar. Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar. Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren avanzar. Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar. Gira sola aquí, voy colocando, atento a los zombies vienen avanzando, estoy tranquilo por si me descuido, ya me previne y puse otra trío. Y me estoy muy seguro, porque me preocupo de plantar muy bien, y así los zombies, mi cerebro no se lo podrán comer. Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren avanzar. Planto aquí, tanto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar. Un lanzaguisante que nunca te falte, es efectivo y un arma importante, que dispare dos, que dispare uno, nunca fallará, su flaco es seguro. Siempre atento en todo momento, mis armas listas, let's go. Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren avanzar. Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar. Todos los zombies parecen graciosos, pero ten cuidado, yo soy tenebroso, quieren tu cerebro y lo ven delicioso, es un manjar, algo sabroso. Un zombie soy, solo queremos que tú nos dejes pasar, será muy fácil este juego y cenaré, así yo como tu cerebro. Un zombie soy, solo queremos que tú nos dejes pasar, será muy fácil este juego y cenaré, así yo como tu cerebro. Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren avanzar. Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar. Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá, no permitiré que ellos logren a mi casa entrar. Planto aquí, tanto allá, ningún zombie vivirá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video